¿Quieren pasar? Bienvenidos a un nuevo video amigos Si señoras y señores Los saludo desde Los Ángeles, California Aquí en lo que algunas personas que vienen y ven mi casita Dicen que es como una casita de cuento de hadas Es como una casita de jengibre Es como una casita muy linda Hoy les voy a platicar, les voy a compartir En donde estoy viviendo acá en Los Ángeles Porque yo los quiero mucho Y los dejo entrar a mi vida de alguna u otra forma Y quiero compartirles un poquito de lo que se ha convertido Mi hogar en los últimos días Acá en California, en Los Ángeles Ya lo vieron, comencemos con el patio Tenemos un muy buen jardín Un jardín de bastante buen tamaño Para que los enanos se diviertan He comprado un par de cosas con este rollo Que no podemos salir Una de las cosas que más extraño es el fútbol Y ahí vamos practicando el tiro de precisión Vamos a ver qué tal, qué tal le pegamos Vamos a darle ¡Tómala! 60 puntos, sí La otra parte, cuando no puedo correr No, también cuando puedo correr, eh O sea, siempre como mi rutina es irme a echar una corridita Y después, este, aplicar un poco de foot Aquí, este está buenísimo, güey Si lo pueden conseguir Cero comercial, pero está muy bueno para los que nos gusta el fútbol Aquí empiezas a patear el balón Y te regresa Y empiezas a practicar Una Y dos Tres Y así, ya Yo que no tengo amigos Ese sí es un buen argumento Pues ya No necesito amigos Aquí Me pongo A Tac Y Car Una Y otra vez Ahí lo tienen Así me la paso como niño chiquito Yo era muy cascarero, güey Cuando estaba, cuando estaba chavito Cuando vivíamos juntos Mi hermano y yo Nos la pasábamos juntos, este, jugando fútbol en la calle Con todos los vecinos Que el tanque, que el fer Que Iván, que Daniel Que el foy Que todo el mundo Ahí echábamos la cascara Dijera un amigo por ahí Como el cliché de la casita americana Y muchas casas De por acá También se usaba en la frontera, eh Aquí ahorita se empieza a ajustar el color Pero tiene como un pasillo Un pasillo que rodea la casa Y que conecta con otro patiecito Un patiecito que puedes usar Como si fuera una especie de desayunador Aquí Dana le puso su toquecito Severino Para la mesita Que constantemente pues necesitamos estarla barriendo Porque mira Digo, está padre Estamos rodeados de árboles Que pues están echando hojas todo el día Aquí también tengo un asadorcito ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada Obviamente tengo un asadorcito Que no he usado Pero ya le daremos acción próximamente Vamos a regresarnos por acá Para que sigan conociendo un poquito Aquí le compré una tinita a Dan Está media Hay que darle una limpiadita Este, y luego nos pasamos por acá Vamos a abrir esto Parte de las reglas de esta familia De la familia de Manem Impuestas por mi esposa En esto que algunas personas Lo podrían confundir con una democracia Pero que es nada menos y nada más Que una monarquía Como parte también De los protocolos de sanidad Para proteger a nuestros hijos Pues bueno No pasamos con zapatos Estos zapatos los usé para correr En diferentes días Y ahí los se van acumulando Hasta que yo los limpio Y ya los puedo meter Pero no entramos a la casa Con zapatos Esa es una de las reglas Que hemos puesto Que hemos puesto Kimosabi Bueno, ahí están mis enanos ¿Cómo están chicos? Saluden Hola Ya hicieron sus deberes Y ahorita están metiéndole Al Pokémon GO Yo sé que hay mucho Porcentaje de chamacos Que están metiéndole al videojuego En esta temporada Cuarentenesca Pandemiesca Pero bueno Hay que hacer un balance ahí Para que el enano Haga sus cosas Estudie Y ya después Se ponga a disfrutar Tenemos por aquí un cuarto Un cuarto que Es como un cuarto de visitas Pero que próximamente Voy a usar como foro Porque si miren Me llegó una caja de muerto Ya les daremos más detalles De que se trata Una transmisión especial Que próximamente Se las compartiré Mientras tanto Pues esto va a fungir Un poco como Este Mi estudio ¿Dónde grabo? Grabo en todas partes Grabo de repente En ese sillón En esa chimenea La chimenea enciende perfecto Si te hace un paro Aquí en Estados Unidos También me pasaba mucho En Juárez Ustedes Los que sean De Juárez De mi corazón Saben que Ninguna casa Puede sobrevivir Sin aire acondicionado Y sin calefacción Mira ahí está Que bonito Ahí enciende Y Pues esto Produce bastante calor De hecho Mira Uy Bastante calorcito Para las épocas En las que se requiere Esa época No es ahorita Así que díganle Adiós A la flama del fuego Aquí hay un sistema De seguridad Luego Para que Cualquier problema Boom Ahí te avisa Cuando hay Cuando hay alguna cosa De la casa Que esté abierta No les voy a enseñar Mi clave Este Y ya le quitas La clave de seguridad Puedes la clave Se quita La alarma Mostrarles este Ya como lo pueden ver Estamos en el segundo piso Y vamos a entrar Al cuarto de los gemelos Tenemos el cuarto de los gemelos Con las literas Si ustedes me dirán ¿A poco tienes gemelos Alex? No, no tengo Pero por si acaso Este es otro cuarto Que en algún momento Pues podría ser de Dan Cuando deje de tener Papitis y mamitis Y se empiece a dormir solo El punto es que Este Si aquí Digamos que lo hemos usado Para que sea La habitación Del caos De los chamacos La verdad es que Está muy bonita Y aparece La gear de fondo Unos pecescillos Y tienen aquí Muchos de sus juguetes Para que se echen relajo Y tengan libertad Total creativa Para que se la pasen muy bien Ya compréme una canastita De básquet Para que vayan practicando Los enanos Un poquito Este De deporte también Mira nada Nada más les voy a enseñar Que tan buenos hoy ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Por eso digo Que me faltaron huevos Entonces Segundo intento ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Siguiente tiro Acuérdate que yo soy A la segunda Siguiente tiro Dije que soy A la tercera Siguiente tiro Cuarto Pero lo sirve con ustedes Tiro Limpia papá ¿Qué hubo le? ¿Eh? A la primera Todas Esta es la parte del baño Pero pues también Aquí Este La aplican un poco Para jugar en la tina Con sus dinosaurios Y sus Y sus muñecos Entonces pues también Está padre Después nos vamos Al cuarto de Luca Este es el cuarto de Lucky Nada del otro mundo Tiene aquí Como Este Una parte para Estudiar Tiene aquí Sus tarjetas Pokémon Y aquí Su escritorio Para este Armar robots Por ejemplo Él va a ser diseñador De Star Wars Y también El calendario familiar Una fotico Con su hermano Y con su primo Cuando todavía Podríamos salir de vacaciones Y aquí está El balcón Que da Hacia el jardín Que ya les enseñé Y Un Dreamcatcher Por eso De las De las pesadillas Ustedes han visto Mi oficina En México La que estuve armando Estuve armando Como con cositas Bien chidas Aquí Poco a poco Voy haciendo Como mi Mi colección Para Armar algo padre Este Compré este De Back to the Future Ustedes saben que Amo los de Dorian Encontré Una versión Vintage De los villanos De las tortugas ninja Por evidentes razones Los amo A Bebop Y a Rocksteady Estos juguetes Los hicieron Allá en los 90 Y Los encontré Muchachos Y entonces Pues dije De aquí soy Y también encontré Un Stanley Un Stanley Versión Los Simpsons También no tiene madre A poco no Está bien chingón Eso lo pondré Lo montaré En alguna parte Donde pueda ser Un poquito más mío Como macho alfa Uno debe estar Buscando tener Su territorio Y defenderlo Miren nada más También encontré Fabulman Rápido Al fabulnido Enciende las luces Enciende las luces ¿Dónde están mis globos Didi? Cuando digo Furia del halcón Es la señal Para los globitos Un fabulman De la nueva película De Scoop También ya forma Parte de la colección Y aquí ya está armado Que combina un poquito Este Ahí está El DeLorean Ya armado Y tenemos aquí La parte De las máscaras La escorpión Dorado fase 2 La fase 1 La fase 3 Las otras Están en la maleta Porque las acabo de usar Pero pues aquí también Vamos usando Un poquito Para guardar Algunas botas Algunos tenis Oigan y hay otra cosa Que quiero enseñarles Que está Bastante Chulo Y moderno Que es Esta perilla Con la cual Manejo toda la casa Miren nada más Aquí Controlas justamente La temperatura Para que sea más Frío O más caliente Escuchen como se activa Si lo quiero más caliente O más frío Lo pongo ahí Para que sean 12 grados Y de repente se activa Estoy esperando ¿Escucharon? Yo tampoco Pero si sirve El punto es que Este Ahí está Perdón por el desmada Que estaba escuchando Allá atrás Pero ahí está Bueno ya están Bañando los niños Y ya les puedo enseñar Este un poquito más Acá La parte de abajo ¿Qué les decía? Ah me faltaba La cocina ¿No? Esta es la cocina Este es el comedor Aquí casi siempre Estamos comiendo Desayunando todo Y esta es la cocina Aquí se hace La magia Para el mangiare Bueno aquí es otra puertita Que conecta justamente A donde les enseñé hace rato Y está pues chulo Chulo de bonito Y acá está El sistema Super purificador Del doctor Chunga O de mi esposa Creó un sistema Para sacudirte los zapatos Después Lavártelos con jabón Y después secarlos Todo eso Sin quitártelos De encima Y ya después Después que haces Como esos tres procesos Vas colocando Todos los zapatos aquí Y ya después Los vamos subiendo Entonces No entramos a la casa Con zapatos Como se los dije hace rato Ahí está la camionetuchi Y el desmadre ¿No? Básicamente No tiene mucho caso Que se los muestre Esta es la casa Muchachos Vamos a Mis aposentos ¿Qué les parece chicos y chicas? Este es mi cuartito La verdad es que está Chulo Me gusta Me gusta mi cuarto Porque Dana tiene un radar Impresionante Que no me puedo despertar No me puedo levantar Y porque luego Se da cuenta Cuando me levante Entonces Este piso Es bastante firme Y no rechina Como en el piso De mi casa Que la madera Ya está un poquito Más maltecha Y entonces Pues le tenemos que meter Ahí especial cuidado Para no levantar A la mujer Para no levantar Al chamaco Porque si no Arde Troya Aquí está La piedra De los sacrificios Así es El ring El cuadrilátero Del amor Y también tenemos Otro Otro balconcito Pues para ver ¿No? Para estar bien a gusto Esto se convierte Un poco También en mi foro Aquí está la cámara Y el tripié Con la que grabo En ocasiones Este Y también Grabo ahí De fondo La televisión O uso El sillón Ahí pongo la computadora Para hacer las videollamadas Y demás Y después Pasamos a esta parte Estas puertas Que son un poquito De chocolate Porque apenas Las tocas Son automáticas Voy a decir Que son automáticas Apenas las tocas Y se empiezan A abrir solas ¿No? Básicamente Y luego le haces así Y le haces así Y entonces Llegamos Al fabuloso baño Este baño Está bueno O sea Ese Si es el baño Más grande Que me he metido En toda mi vida Hablo específicamente De la regadera La regadera Es una cosa Genial Es una cosa De locos Porque si tú No sé si alguna vez Has tenido conflicto De cómo te vas a bañar ¿Quién se va a bañar primero Ahí en tu casa? Pues bueno Se acabaron los conflictos Por lo menos En esta casa No existe un conflicto Para ver ¿Quién se baña primero? Porque a lo mejor Tú nada más Te cuentas con una regadera Pero este no Este si hay dos personas Que se quieren bañar Al mismo tiempo Pues este baño Cuenta con No una Sino con dos regaderas Pero si ¿Qué pasa? Si alguien más Se quiere bañar Al mismo tiempo Pues también Cuenta con Una tercera regadera Entonces Hay tres regaderas Al mismo tiempo Que obviamente Tú puedes seleccionar Para estarte bañando Y además Ya pueden Pueden ver aquí Este podo Hasta hacer ejercicio ¿Por qué? Si es necesario Y bueno Les voy a hacer Una demostración ¿Dónde está la llave? Llave 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 Es que Este es Invento del Hombre Blanco Déjenme mostrarles Muchachos Ya me ven mejor Hubiera prendido La luz desde el principio Pero déjenme Mostrarles Esto que es Una maravilla Ahorita vamos al closet Que también es un Un poco un desastre Pero esta madre Esto Con esto se controla El agua aquí Muchas personas dirán Ay Alex Eso es súper común Las que están viviendo En Estados Unidos Y ni modo Este Si es común para ustedes Lo siento Para mí no lo es Entonces Si es una novedad Y seguramente Para uno que otro Que me está viendo Nunca lo había visto Pero el punto Es que miran Pum Le aprietas aquí E inmediatamente Cuando tú Le des accionar En el on Se van a activar Todas las regaderas Chequen ustedes Y después Le vas regulando La temperatura Máximo Máximo frío Y le vas bajando A grados Fahrenheit Para que vaya bajando Y ahí están los Y ahí ya lo pones tú A donde quieres Y aquí eliges Cuál de las regaderas Quieres que funcione Si nada más quieres una Si nada más quieres Este Que se apague O que se prenda Etcétera Etcétera Te da la hora Te da la temperatura Todo Está bastante bueno Y es muy práctico Por lo menos Cuando me baño Con los enanos Al mismo tiempo Que me estoy bañando Y que lo estoy enjabonando Todo el mundo Nos adrimos Así como si fuera Un car wash Básicamente Y aquí está La parte del closet Trato de tener Los tenis Un poquito En la medida De lo posible Arreglados O organizados Algunos son del personaje Otros son más deportivos Otros son más casuales Pero les haré Un especial De los tenis Y también Tengo como Ropa más normalita Acá Y ropa más Como escorpionesca Para los diferentes Programas de televisión O los shows O los videos Ahí vamos Utilizándolos De este lado Está la colección De gorras Según yo No tenía gorras aquí Y tengo muchísimas gorras Esto es como Una octava parte De las gorras que tengo Y ya les enseñé Alguna vez Una colección Les hice como Un video de colección De gorras Creo que ya no me falta nada Esta es la casa En la que hemos estado viviendo En los últimos días En las últimas semanas Aquí en Los Ángeles La verdad es que está Muy padre Muy linda Nos la pasamos muy bien Para Dana Es muy importante También para mí Es muy importante El lugar donde tengamos A nuestros hijos Donde pasamos nuestros días Y más Ahora Yo creo que Para muchas personas Se convirtió todavía En una prioridad Todavía más importante Vivir en un lugar Donde te sientas a gusto Es grande Es chica No sé Depende de quien me vea Eso es relativo Y eso es lo de menos Cualquier lugar Chiquito o grande Que sea más modesto Que esto O que sea mucho más lujoso Porque siempre va a haber Gente que tiene una posibilidad Más amplia Y gente que no tiene tanta Eso pues bueno Es lo de menos Lo importante Es que lo puedas llamar hogar Y que te la pases muy bien Y que lo compartas Con quien quieras Que lo compartas Con quien amas Que lo compartas O que simplemente Lo disfrutes tú mismo Es un lugar Donde te sientas a gusto Donde te sientas feliz Y eso es lo que Hemos procurado Esa mujer tan hermosa Que tengo allá abajo Y yo Los quiero mucho Espero que les haya gustado Este video Lo hice con todo Mi cariño para ustedes Este nada Para hacer este House tour No tengo Muchas cosas así Como geiquescas Por acá Las tengo Ya las vieron Como ahí Este Medio desbalagadas Y después Haremos algo Mucho más Mucho más propio Para que también Pueda sentir Esto que es parte De la casa Que es parte De mi universo Yo soy Alex Montiel Espero que se la pasen bien Espero que sean felices Síganme en las redes sociales Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Chau 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 Chau